¿Qué es la reunión de las organizaciones sociales? La reunión de las organizaciones sociales fue compleja, pero logramos los objetivos que eran que nos entreguen la comida que nos deben hace tres meses. Esto va a ser escalonado. Si bien hay un montón de reivindicaciones, un gobierno nacional y popular no puede tener un atraso de tres meses en comida para la gente, para los compañeros, para los trabajadores de la economía popular y para todos aquellos que sostenemos el territorio todos los días. Así que, bueno, la respuesta fue satisfactoria. La semana que viene se van a empezar con las entregas, lo que le va a permitir también al gobierno tener una Navidad en paz. ¿Tienen un cronograma armado o se lo estarían informando a medida que transcurra la semana? El cronograma no lo van a pasar hoy, pero si ellos estaban armando un cronograma, la verdad que estaban preocupados por hacerlo, estaban ocupados en hacerlo y nos fuimos con el compromiso del subsecretario Fabián N. de que esto se iba a producir. Pero, lo que dijo Pablo es verdad, nosotros estamos en el alerta de movilización hasta que cada lugar reciba su comida. Con respecto a la convocatoria para el 20, ¿en qué consiste? En el aniversario del 19 y 20 de diciembre. ¿Dónde se van a estar concentrando? Estamos resolviéndolo, pero va a ser en Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, nada. Somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles.